La quita del toque, la oiga, pero un poquito menos. Marcelo, Marcelo, aquí fuera, aquí fuera. En algún tema vas a hacer coros. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas eighteen! ¡Muchas gracias! ¡Ll مع el plato de montaña y vamos a coger una pala montadura de Flamengo left. Este cuarto de papa, el otro de garbanzo. Esto no se ve, esto no se ve lo que aquí, esto no se ve lo que es, ¿eh? ¡Sóñale! Hey, 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 hey. ¡Llado al caber de fe, me quito y fuerte y me llama el fuego del cabel, señor! ¡Aplausos! 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 celestial que tengo aquí todos mis niños la han puesto así mi marido y yo se lo deben de agradecer a ella está muerto y a mí que lo hemos puesto así con nuestras fatigas o con nuestra alegría o con lo que hay así entonces lo mismo desde chicos en vez de nosotros está oyendo cualquier música nos levantamos ya lo mejor estaba mi padre con con antonio rubio un camarón se lo llevaba a casa se toma una botella de whisky nosotros en pijamilla ahora hay músicos desde un rinconcillo pues nos atamos de oírnos es la vivencia que tiene de chico hayamos nacido todos los habichuelos ahí todas las facetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!